Para poder trabajar con DTF y sublimación necesitamos calor. Entonces vamos a hacer el unboxing de este horno de sublimación de 12 litros de mi querida gente de Kraft Express. Aquí está la cajita, el horno de 12 litros, hay 2, uno de 12 y uno de 25 litros, este es el pequeño digamoslo así, puedes usarlo para sublimar. Tengo un montón de cosas bonitas que a nosotros nos gusta hacer. Primero tenemos la pequeña bolsa, bandeja, manual de instrucciones. Miren que monada eso. Que belleza. Aquí está la pequeña bandeja. Es una rejilla, así circula mejor el calor por todos lados. Vamos a ver cómo se usa. Ok, aquí le quiero mostrar más de cerca. Fíjense, o sea, tenemos el control de la temperatura, el control de tiempo. Era para iniciar, está en grado Fahrenheit, si queremos cambiar los grados centígrados, entonces presionamos aquí la parte del tiempo y nos quedamos presionando el tiempo unos segundos. Cambia grados centígrados. Entonces podemos aquí cambiarlo, cambia intervalos de 5 grados. Y lo que le quedó, sale de aquí. Va al tiempo. Y... Bueno, muchachos, entonces este es el horno de sublimación que nos sirve para la DTF para poder continuar con los videos de la DTF. Y me encanta. Y me encanta. Y me encanta. Bonito. Empezamos. Bueno, mucho tiempo.